Oye, vamos a hablar precisamente además de libros que importan. ¿Te imaginas en ese lugar, alrededor de esa chimenea, en ese sofá, con una buena mantita, con una copita de algo rico? Sí. ¿Te llegas de un libro? Me lo imagino. ¡Qué planazo, ¿no? ¡Qué gustazo! Bueno, pues vamos a hablar de este proyecto que se llama Libros que importan y nos acompaña Jorge Gonzalvo. Muy buenas tardes, tú eres el coordinador de este proyecto. Se trata de compartir libros, porque estos libros que tenemos aquí, afortunadamente los libros no están confinados, van a viajar y cuéntanos un poquito más del proyecto. Un libro para ti, otro para mí y así suma y siguen. Un libro para alguien que no conoces además, que eso yo creo que es una de las cosas más chulas. Se trata de intercambiar un libro con un amigo invisible literario que está o que va a estar por primera vez en cualquier rincón, desde cualquier rincón de España, ¿no? Entonces esa es la magia del proyecto. Tú envías un libro, que ahora lo contaremos, ¿no? Que sea importante para ti, no sabes a quién se lo envías y dentro de una semana recibirás otro, tampoco sabes de quién, pero también sabemos seguro que será un libro importante para esa persona. Oye, Jorge Blanca, y vamos a sacar pecho, ¿eh? Porque tenemos que decir que este proyecto nace aquí en Zaragoza precisamente. Vamos a verlo si les parece en Mapa de España, porque nace en la capital aragonesa en el año 2016, pero lo cierto es que a lo largo del tiempo, bueno, pues se va expandiendo por diferentes ciudades. Ahí estamos viendo Zaragoza, vemos Madrid, vemos Valladolid, vemos Sevilla, vemos Barcelona y así hasta 12 ciudades. Sí, pues también forma parte de la magia del proyecto, ¿no? Y encima el proyecto se nos ha vuelto como muy viajero y fíjate, ¿no? Estamos, hemos tenido la suerte de poder vivir experiencias no solo en todas esas ciudades de España, sino también en Ciudad de México, ¿no? ¡Qué suerte y qué morro! Bueno, pues si nos llaman al equipo de libros que importan desde donde nos llamen, ahí que vamos. Y si nos llaman desde Ciudad de México, por supuesto, no se les puede decir que no. Bueno, claro. Oye, Blanca, ¿cuál es tu libro importante? Un libro que te haya marcado. Yo me he traído este libro porque esta iniciativa de libros que importan, Jorge lo sabe, me encanta, participo siempre que puedo, cuando era presencial, este año que es de, bueno, no virtual, porque los libros son físicos, como decía Karol, no están confinados. Y me he traído este. Es un libro de Truman Capote que se llama Retratos y que, bueno, creo que es muy recomendable y que puede gustar a cualquier persona. Claro, como no sabes a quién le va a llegar, tienes que pensar en un libro, bueno, que sea importante para ti, que pueda ser importante para alguien. Pues te vamos a pedir una cosa. O sea, coge un boli, que veo que lo tienes ahí en la mesa, y escribe una dedicatoria. ¿Por qué ese libro es importante para ti? Porque tan importante es el libro, como importante es la dedicatoria, Jorge. Claro, la dedicatoria es fundamental porque la dedicatoria es un poco como la prueba, la prueba fidedigna de que ese libro nos importa. Porque en la dedicatoria lo que vamos a hacer es explicar por qué ese libro es importante, por qué nos ha marcado en nuestra vida, en qué momento en nuestra vida nos ha acompañado y, de hecho, este año por primera vez, y creo que se va a quedar ya para siempre, la dedicatoria tiene premio. La dedicatoria tiene premio. Qué tensión, qué tensión. Vamos a contar, vamos a contar qué premio. Sí, bueno, pues este año, como nos hemos tenido que reinventar de la edición presencial a la online, pues hemos pensado primero en que queremos seguir apoyando las librerías, como siempre. Entonces, este año, la persona de cualquier rincón de España que escribe el libro con la dedicatoria más, vamos a pensar, más bonita, más emocionante, que más nos toque, pues tendrá, recibirá por primera vez un premio que hemos creado para la ocasión que se llama Matildas y Bastianes, Matilda por Matilda de Roaldal y Bastian por Bastian Baltasar Books de La Historia Interminable de Michael Ende. Van a ser unas figuritas de dos lectores preciosas y, además, va a recibir un lote de libros de la librería favorita de su ciudad. Es decir, es otra de las formas con las que queremos apoyar esta vez a todas las librerías. Blanca, pues si quieres un lote de libros de tu librería favorita y quieres esa escultura preciosa en la vitrina de tu casa, más vale que hayas escrito una dedicatoria a la altura. Hombre, la he escrito corta, pero quiero explicarlo porque, claro, este libro es el primero que yo me leí en la universidad cuando comencé a cursar periodismo y la verdad que, bueno, pues que me abrió mucho la mente y, claro, pero creo que igual no me he esforzado demasiado, pero bueno, aquí va mi dedicatoria para alguien, para quien quiera, a que le llegue. Este libro que tienes en tus manos me enseñó a mirar dos veces. Una lección valiosa para una periodista. Tiene algo así como enigmático, ¿no, Jorge? Es que cuando hablamos de las dedicatorias, hablamos de los motivos de las dedicatorias. Por eso ahora en redes sociales estamos subiendo testimonios de gente que ha participado ya, como tú, con su libro y con los motivos que llevaron a elegir ese libro. Por eso a veces también hablamos no solo de libros que importan, sino de motivos que importan. No.